Macroscopio. Una mirada al planeta más allá del chat GPT. La columna de Isabel Rauber. Mujer. Filósofa y analista internacional. Y ya estamos con Isabel Rauber. Muy buenos días, Isabel, ¿cómo te va? Buenos días, Néstor. Bueno, bien, siempre bien, ánimo viento en popa y a pensar. El ejercicio del pensamiento ayuda. Ayuda muchísimo. Es oxigenante. Es así. Bueno, seguimos con esta saga de la democracia que me parece muy importante. Sí, hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar de la democracia, Néstor. Lo que pasa es que uno, pienso que en general, la trató como si fuera algo, una cosa, como un mantelito de la mesa, ¿no? Y ahora se descubre que de mantelito nada y vamos a ver si hay mesa. Yo, el tema de hoy, la arista que voy a tocar es la democracia en el sube y baja. Que como uno rápidamente se da cuenta, sube y baja, una vez uno está arriba, una vez uno está abajo. ¿No? Esto se corresponde con la denominación, pero no solo eso. Porque hay un pilar, el sube y baja está apoyado sobre un pilar. Si no, no hay sube y baja. Sea tronco, piedra, lo que sea, ¿no? Hay un apoyo. Ahora vamos a ver cuál es ese apoyo. Ya vamos a decirlo para que no se nos despisten mientras estoy haciendo el análisis, y que el apoyo se llama economía. Y sobre esa economía hay una tablita. Y hay un polo y hay otro polo. Vamos a ver qué pasa. Las sociedades hace mucho tiempo, desde que salieron, digamos, de la comunidad primitiva, se van agrupando por diferentes sectores, etnias, grupos humanos, geografía, en fin. Hay una gran diversidad. Cuando van convergiendo en comunidades, en ciudades, hacia lo que sería un entorno social, entran en conflicto. Porque los diferentes intereses siempre van a entrar en conflicto, buscando, a ver, o uno ganar sobre el otro, o necesariamente regular una forma de convivencia. El modo de regular esa convivencia es la política. La política es el camino, la arena donde esos conflictos se pueden dirimir. Se realizan y se dirimen. Por eso, bueno, que genialmente lo definió Aristóteles, la política es el conflicto. El conflicto es inherente a la sociedad, bien diferente a Platón, que para Platón la política era lograr la ausencia de conflicto. Para lo cual apelaba a la paz de los cementerios. O sea, Platón sería más el ideólogo del golpismo, digamos. Y Aristóteles, el ideólogo, el que reconoce, bueno, la política como... No se espantaría de ver las matas aquí, por ejemplo, Aristóteles. Estaría feliz, porque dice, oh, y es la forma de existir, ¿no? Ahora bien, esa forma de existir y los conflictos tampoco son un perpetuo móvil. Hacen falta bases para esa convivencia. Es decir, ¿cómo es posible la convivencia? Hay conflictos, todo, pero hay una lógica. Esa caja contenedores de los conflictos se llama democracia. La democracia es una caja contenedora de conflictos sociales. De contenedora de conflictos sociales entre sectores que tienen intereses diversos. Por lo tanto, las bases reglamentadas de esa convivencia es lo que naturalmente se llama como constitución. Y las leyes, las leyes que de ellas se desprenden, que regulan las modalidades de interrelación entre las clases y los conflictos. Esos conflictos que he definido previamente como propios de la arena política. Es decir, política, intereses, vamos para allá, economía, regulan lo que se llama democracia. Esa democracia es una forma de convivencia. Hay otras. Hay una forma de convivencia. Ahora, ¿qué forma de convivencia es la democracia? Bueno, hay intereses, disputas de intereses, hay búsqueda de bienestar colectivo o de aumento de la riqueza. Ahí ya tenemos los dos polos del tobogán. Bienestar colectivo o riqueza de un sector. Ah, bueno. En tanto los intereses que desatan los conflictos, adaptan o moldean la democracia, vamos a ir identificando que es la economía, el mercado el que va a definir y marcar la democracia. El mercado la desprecia. Es decir, desprecia tener que compartir dimensiones con el otro polo, con el otro lado del tobogán. Pero la necesita. La necesita como un escenario, como un portaaviones para despegar sus acciones. Eso es vital comprender. Porque no es que son antidemocráticos. Son democráticos. En su visión elitista de la democracia. En su visión de que aceptas lo que yo digo y sométete. Es una forma de democracia. En realidad, ese mercado que obedece al capital, a los empresarios, al sector financiero, son los que han diseñado las democracias para garantizar sus intereses. Las han diseñado con una gran dosis de engañifa. Esa engañifa es la visión liberal de la democracia de como que todos son iguales. Y podemos decir, sí, todos son iguales. El rico vivirá en la mansión y el pobre vivirá bajo un puente. ¿Verdad? Esa es la igualdad liberal. Son iguales, deciden dónde quieren vivir. Pero esto, ¿cómo se sustenta? ¿Cómo hacen los grandes sectores para que los demás sigan a sus intereses, sus aspiraciones y, digamos, se adapten? ¿No? Bueno, eso se llama hegemonía. La hegemonía. Para moldar las democracias a los intereses y generan permanentemente mecanismos y vías diversas para mantener, recomponer o profundizar la hegemonía ideológica, política, cultural. O sea, la hegemonía es ideología y viceversa. La economía es ideología y viceversa, perdón. La economía es ideología y viceversa. Es decir, lo ideológico es también económico. Esto, Néstor, fíjate, es muy importante porque están las claves. Fíjate que yo fui llevando la democracia, los intereses, para apuntalar esos intereses y dormirte, digamos, y creer que son tuyos, se apela a la hegemonía ideológica y cultural. Es decir, que los intereses económicos se expresan en la ideología. Y viceversa, la ideología expresa y condensa esos intereses económicos. Es decir, y aquí vamos a una parte un poquito dura. Quien acepta la narrativa neoliberal y la apoya, está apoyando a los grandes empresarios y financieros. Nunca a esos intereses como trabajador, como docente, como científico o campesino. Ah, si no, yo, la libre elección. Sí, pero estás eligiendo a quién te va a aplastar. Y para no hacerlo, necesitarían tener conciencia de sus realidades, sus necesidades, sus objetivos. Lo que normalmente definíamos en el siglo XX, apelando tanto a David Ricardo como a Marx, lo que se define como conciencia de sí y para sí. Es decir, conciencia para quién sos y a qué te debes. ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cómo querés vivir? ¿Cuál es tu modo de vida? Eso es lo que responde. Porque si no, vives para otro. ¿Vivir para otro o vivir para sí? Esto va a definir este tema de la conciencia. Y se expresa en la narrativa. Y no es una cosa, no es un rebote, Néstor. La conciencia no es el espejo de la forma de vida. Porque si no, sería muy sencillo. ¿Por qué la mayoría de la población que no es empresaria, que no está en el mundo de la finanza, ni es broker, ¿por qué apoya este determinado tipo y modo de vida? Ah, precisamente porque la forma en que vive no la refleja como espejo en la conciencia. Está mediatizada por toda la significación política y cultural que se hace a través de los distintos medios. La educación, los medios de comunicación, se afianza las redes sociales. Lo que hemos hablado en una de las columnas sobre el sentido común. Bueno, ese sentido común, esa forma de otorgar significado a los hechos de la vida diaria, lleva a esto. A que se pueda apoyar un tipo de democracia que sea dañina a tus propios intereses, que los elimine, que los lastime o que los anula. Entonces, no existe una democracia absoluta. Eso es lo que quiero decir. No existe una democracia absoluta. Puede haber, hay democracias populares, por supuesto, cuando se construyen las bases de su propia ideología. Para eso, rápidamente, una de las partes de la significación del discurso hegemónico trata de condenar todo tipo de democracia que favorece a las amplias mayorías, los derechos, que busca un equilibrio de intereses y aspiraciones, está demonizada como populista. Ya está. Eso es populista. Y lo que los derechos del Estado son derroches. No son derechos. No es una inversión para apuntalar un modo de convivencia, un modo de vida social. Por eso, las constituciones que pertenecen a otro tiempo histórico, pensándolo de ahora, mirando de ahora para atrás, son sencillamente avasalladas. Ni hace falta que las anulen, las avasallan. Porque nunca han creído en el derecho en general. Déjame que dé un ejemplo del año pasado. El DNU 7023 es una demolición de la Constitución y sigue vigente todavía, sin que la Corte Suprema haya intervenido, sin que nadie más haya intervenido. El DNU no más que tiene. Bueno... Es una reforma constitucional, de hecho. Bueno, tú sabes que mi análisis va dentro de las líneas de acción en general. Es decir, acá se aplica en eso, se aplica en otro, al cierre y mañana. Sí, sí, sí. Pero esta es la forma de operar que tiene el capital. Acá, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en todos lados. Y en Europa ni hablar. Es así, porque la situación del cambio, de la correlación de fuerza a favor del predominio de la ideología del capital, es decir, del empresariado y su sed desesperada de ganancias, le hace rapiña, saqueo, etcétera, es universal. Es el tiempo. Y si vos me decís cuál es la situación del mundo, el mundo está en esta situación. Todo lo demás ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza, ha retrocedido, no sólo por la acción ideológica, política y económica de estos sectores, sino también por la inacción o incapacidad de responder y reconstruir significados a los hechos desde los sectores populares de izquierda y progresista. Hay una incapacidad de dejar de ser un espacio vacío muy grande en esto, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dijo John William. El espacio vacío en ideología no existe. Lo que no es ocupado por una ideología es ocupado por la otra. Entonces, se deja todo el espacio vacío y después se llora. Bueno, pues esto no se trata de llorar. Esto se trata de actuar, pensar y actuar. En independencia de la correlación de fuerzas... A ver, voy a seguir porque tengo anotado algunos puntos para llegar a hacer el recurrido, ¿verdad? En independencia de la correlación de fuerzas, el conjunto de sectores sociales en la arena de la disputa, lea la política en la caja de la democracia, se puede mostrar tolerante, proclive a conceder, otorgar beneficios, etc. Pero incluso la participación del juego democrático, como es, podríamos enfocar ahí toda la ola del progresismo de principio del siglo, ¿verdad? Concedido, bueno, ahora ya no hay más golpes, ahora somos todos democráticos, etc. Pero eso no significa que lo hayan aceptado. Eso es como el mar previo al tsunami. ¡Ah! Se retrocede, se retrocede. ¡Ay, ya se fue el mar! ¡Qué linda que está la playa! ¡Espadílate, Néstor! Porque la ola va a subir 12 metros y te va a sepultar. Entonces, hay que saber de esa dinámica para precisamente no estar en la arena. Puede, por favor, vea la resistencia a lugares un poco más elevados. Si te quedas en la arena, te aplasta. Y la gente que cae y el mar se retiró. ¡Mirá qué lindo! Bueno, termina aplastada. Vamos a decir lo que yo estoy diciendo de este tipo de democracia. Podría decir, no, pero la democracia ateniense. ¡Ah! No me hagas reír. ¿Cuál era la democracia ateniense? Los ciudadanos en la arena, ¿no? En la arena de la política, en las plazas, dialogando, hablando. ¿Quiénes eran los ciudadanos ateniense? Un grupo reducido de hombres elitistas que no laburaban porque vivían del trabajo de las mujeres que no eran ciudadanas, de los esclavos que no eran ciudadanos y de los extranjeros que tampoco eran ciudadanos. Es decir, era una democracia de élite. Basta de cuento con como que hay el ágora donde el pueblo discutía. No existió, nunca existió esa democracia sin intereses. Era una democracia interesada que, por supuesto, con el desarrollo, estamos hablando de 500, 400 años antes de nuestra era, con el desarrollo de tanto de la economía, de la sociedad, del crecimiento poblacional, las ciudades-estados ya pasaron a ser estados con muchas ciudades. La democracia se fue perfeccionando, ¿no? Después vino la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Pero las bases, ahí están las bases, pero no con el versito de la escuela primaria de que el pueblo, el pueblo delibera. No, ahí no deliberaba ningún pueblo, ahí deliberaba nada más que los señores que no laburaban nada más. Que eran los que decidían lo que tenía que hacer todo el mundo. Y fíjate, en Argentina, el voto de la mujer ocurrió por primera vez en el 51, y la ley que lo permitió fue del 47. ¿De qué estamos hablando? ¿Del tiempo de? Pero. Pero. ¿De la gestión de quién? De Eva. ¿Por qué no la quiere? ¿Cómo la va a querer? Si vienen a promover derechos, a ampliar la participación de las mujeres, en este caso, en el ágora de la arena ateniense romántica. Bueno, hay que tenerlo presente, porque después parece que las cosas vinieron de arriba. Y estas son luchas de mucho tiempo de las mujeres, de las mujeres socialistas, del Partido Socialista, de las mujeres del Partido Radical. Hay nombres, ahora no me quiero olvidar, pero uno de los más connotados, Alicia Moró de Justo, se sabe de la lucha de las mujeres. Y esto corona, porque es una acumulación, con la ley del año 47 y el voto femenino en el 51, muy impulsado, además del soporte de todas las luchas de las mujeres desde más de un siglo, impulsado por la presencia y la actitud política de Eva Perón. Bueno, bien, nadie te regala la democracia, los derechos siempre se han conquistado. Entonces, lo único que no se conquista es la pérdida de derechos. La pérdida de derechos te la aplican, te la quitan. Bueno, hay que tenerlo presente al hablar de democracia. Y también es democracia. ¿Dónde vivimos ahora? En democracia. Una democracia que da o que quita. ¿Qué quita? ¿Qué quita? ¿A quién responde? A los intereses de esa parte del tobogán, que está anclado en un pilar que está directamente, es el tronco del mercado. Entonces, por eso digo, no es que da lo mismo uno que otro. No. Hay un tobogán. Y ese tobogán indica que ahora estás en una democracia reducida, que en una época se llamó restringida, pero lo que es esta democracia reducida es que restringe derechos. O los anula o los elimina, si no los puede restringir. En función de resolver sus intereses. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Esta democracia que restringe, transforma, inclina el tobogán a su favor. Y en ese caso, en ese caso, como en varios procesos de América Latina y del mundo de hoy, lo que aflora, lo que sale a la vista, es el ADN de clases de la democracia. Hay que dar recargadamente en evidencia como una herramienta de control social al servicio de quienes la diseñaron con ese objetivo. Entonces, toda la democracia, lo que te queda claro con esto, que a veces parece un poco fuerte, pero es así. Si esto es como yo te digo, y es como te lo estoy diciendo, la democracia es una forma de autoritarismo. Toda democracia es una forma de autoritarismo, que se disfraza, lo disfraza de una forma o de otra, en dependencia de esa lucha, de esos conflictos que se dan en la arena política entre diferentes sectores y actores sociales. Por eso Aristóteles y la democracia están directamente vinculados. Aristóteles, la democracia, la constitución, ¿no? Que están en el corazón de la disputa. Yo no puedo creer, me están tocando el timbre en esto. Igual tenemos que ir cerrando, no se haga problema, ¿eh? Bueno, hoy no me digas. Sí. Pero no me digas. Ni la interrumpí, ¿eh? No, bueno, entonces te voy a hacer el cierre directo. Directo. Un momento, tengo que correr al... Entre todo esto, entre todo esto, hay desafíos, ¿verdad? El desafío es si a pesar de la hegemonía dominante, se puede reconstruir la hegemonía de los sectores del pueblo. Y efectivamente sí hay una democracia posible, la democracia de los pueblos. Pero para eso hay que salir del tobogán. Bueno, lo fundamental es eso, porque no es que uno... Uno lo que no puede es creerse en lo absoluto. Entonces hay que estar claro. Hay democracia así. Hay otra democracia así. Lo sabemos porque hubo, ¿no? Hubo. Y entonces lo que reclama es la construcción de un pensamiento propio, capaz de sustentar una hegemonía propia, propia, digo, popular, para habilitar en la disputa del sentido de lo que ocurre cotidianamente, la formación de un sentido común en favor del bienestar colectivo. Y la convivencia, ahí me cansé, basada en derechos colectivos, ¿no? Hay que aprender a vivir sobre esta base. Este es el desafío de los tiempos. No es el renegar de la democracia. Al contrario, abrazarse a ella con más fuerza, pero con una democracia claramente identificada. Y para eso, el que bajarse del sub y baja, abandonar ese tronco que maneja la oscilación de arriba y abajo, que construye el tsunami y viene este aplasta, para recuperar principios y valores de la democracia para la convivencia en armonía. Una armonía frágil, como ya lo dijo Aristóteles, pero que las disputas son para una forma de diálogo, para mantener esa armonía, para avanzar y construirlo para una nueva convivencia colectiva. Bueno, a pesar del timbre de imagen. Eso, es como el top, el timbre tuyo, es como el top de la radio. Tremendo, tremendo. Se entendió y además este tema siempre queda abierto, que esto es lo importante, que nos metamos en estas reflexiones y seguimos. Chao. Bueno, un abrazo. Un abrazo, Isabel.